Queridos amigos, el Instituto Kassler promueve la campaña mundial Release Chains para visibilizar la situación de los presos políticos del mundo, para darle voz a quienes no tienen voz. Una personalidad reconocida del mundo político, diplomático, profesional, intelectual o artístico escogerá entre aquellas personas que hayan autorizado nuestra página su apadrinamiento, un alejado, una víctima, para denunciar su caso en todos los espacios posibles donde esa persona sea influyente y en todas sus redes y en las redes nuestras. Sabemos que son miles los presos políticos, pero a través de varios, en cada país, la humanidad puede conocer lo que sufren todos los detenidos. Nuestra misión es facilitar las herramientas de las que todos disponemos para apoyar a esas víctimas que sufren encarcelamiento, que están aisladas o torturadas y cuya esperanza está justamente en lo que el mundo pueda hacer por ellos. Si eres familiar o abogado de un preso político en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Myanmar, Bielorrusia, Rusia, China, Irán, Tumenistán o cualquier país donde existan presos políticos o de conciencia, escríbenos a los mail que verás a continuación para conocer el caso y subirlo a nuestra página web. Y que aquellas personalidades que han aceptado o aceptarán ser padrinos puedan decidir a quién o de quiénes quieren ser vos. Faltan pocos días para el inicio de nuestra campaña. El pasado jueves y con el apoyo de la organización Forum 2000 del Centro Raúl Wellington de Derechos Humanos, así como del Secretario General de la Organización de Estado Americano, Luis Almagro, hicimos pública la campaña a la que se sumarán líderes políticos, congresistas, eurodiputados, diplomáticos y personalidades reconocidas y otras organizaciones internacionales que se van a subir su mano. Vamos a romper cadenas, vamos a ser voz de aquellos que no tienen voz. Ayudemos a los presos políticos del mundo.